Hola mi Nuria hermosa, gracias mamacita Dos preguntas rápidas, artista mexicano favorito, cantante Emilio Osorio Marcos, mamacita Por supuesto, y por qué deberemos estar orgullosamente mexicanos, por qué tenemos que estar orgullosos de nuestro país Porque debemos de ser quegumbrosos e insatisfechos, si eres una persona agradecida tiene que estar muy, pero muy satisfecho porque como México no hay dos Eso es todo, vinculados con nosotros, gracias Un beso y venido, viva México Que viva México cabrones Viva México